A los moribundos y a nosotros, en unos hasta la muerte, estamos diciendo, pero la vida tiene una ventaja, y es que es conocida, no es conocida. Cuando digo que la vida es conocida, digo que en la vida estamos asistiendo a cosas que conocemos, no la vida, pero sí lo que la vida trae. Yo, por ejemplo, conozco lo que es la felicidad en la vida. Y antes de poner lo último, si esto camina hacia la muerte, y a esto le llamamos muerte, a esta zona de aquí que poníamos con Téntrica en la otra charla, esta muerte, sucede que, además de lo que sucede, esto es una incógnita. Hagamos comparaciones, pues. Yo sé lo que es, no la vida, lo dejamos, pero sí sé lo que es la alegría de la vida. ¿Y quién me dice que después de la muerte hay alegría? Entonces resulta que conozco las cosas de esta vida y no conozco las cosas de la otra vida. Y eso sí es muy serio, porque lo desconocido es lo que más atormenta al hombre. Esto se llama la angustia vital, nada menos. Desde Kierkegaard, que luego los existencialistas han insistido en esta palabra, la angustia, la angustia que hablaba un amuno, por ejemplo, el angst, famoso languaz. La angustia es algo muy serio, porque es algo, es un miedo de algo no conocido. Por eso la muerte es tan dura, porque sea lo que sea, es desconocida. Y en esto insistiremos hoy mucho, en lo desconocido de la muerte. Míralo de la angustia, por ejemplo. Si a ti te dicen, ahí en la puerta hay un león, a ti que te dicen. El miedo, ¿por qué? Porque el miedo es el temor de una cosa conocida. Tú sabes que aquí fuera hay un león. Ahora supongo que yo te digo, mira, la tengo contigo, no me importa esperar, pero te mataré. ¿Qué es lo que te ha entrado ahora? No es miedo, no, es angustia. Porque estás pensando, será al bajar, será en la esquina, será dentro de 20 años, será con una pócima en una comida que me meterá, será un cuchillo, será... Y das toda la vida. Fíjate que si yo fuera cruel, encima de más, el temor te mataría hoy, pues me das que hoy es un favor que te hago. De hecho te mataré y te dejo correr 20 años, ¿qué es lo que te pasa en vender? No, que de hecho yo me matará, será hoy, será aquí. Ahora voy a tomar un avión, será que tiene preparado una bomba en el avión y vas 20 años, loco. Eso se llama angustia. Angustia es el terror de algo desconocido, seguro pero desconocido. No es lo mismo, el león es seguro pero conocido. Entonces te entra miedo o terror. Cambia la angustia, es difusa, hay una amenaza. En algún lugar de Madrid hay un león. ¿Qué es lo que te entra ahora? Angustia. Estará en la Plaza de España o estará en la guindalera que ayer no me importa. Bueno, pues cuando se trata de la muerte estamos en lo mismo. No pensamos de vista que a partir de donde pongamos la frontera, por ejemplo aquí, de aquí para acá, es lo desconocido. Entonces, el mundo de lo desconocido, en frente de esta situación y contra esta situación está lo conocido. Y insisto, no es que conozcamos la vida, ya lo veremos, porque la vida para conocerla necesitamos conocer la muerte. Pero si lo que conocemos son los del éxera. Yo tengo un amigo que le quiero mucho. Después de la muerte habrá amigos. Yo tengo una familia que la quiero mucho. Después de la muerte hay familia. Yo tengo, yo que sé, un sol, que lo quiero mucho cada mañana cuando amanece. Y en la otra vida amanece el sol. Yo tengo unas fiestas, por lo menos una o dos veces al año, que me divierten mucho. En la otra vida hay fiestas. O como ha dicho el Papa últimamente, de una forma un poco infeliz, tú dices, en esta vida el sexo me divierte, en la otra vida hay sexo. El Papa dice que no. Pero dices, oye, es broma, es broma, lo que el Papa lo ha dicho no es broma, ¿eh? En broma es que hay que entender bien el Génesis, que no habla de esa manera. Vamos al tema. ¿Verdad que ahí, después de esta línea, hay algo dudoso? Encima puede ser peor, ¿eh? La angustia puede ser entonces total o vital, no sea una angustia, sino vital, en el sentido de que, no digo, yo tengo amigos, los tendré aquí. Yo tengo sol, los tendré aquí. Yo tengo fiestas, los tendré aquí. Si no, ¿qué la pregunta puede ser? Es que hay algo después de la muerte. Esto ya es total. Aquí la angustia es total. No es así tendré amigos, es que después de la muerte hay algo. Queda algo después de la muerte. Ustedes están pensando, ya quisiera yo, porque si realmente se nos demostrara que después de la muerte siguen los amigos, o siguen las fiestas, o que después de la muerte hay algo, la cosa cambiaría. Claro, es que justamente la muerte es muerte agradable, esperanzada, en cuanto no se puede demostrar, es que lo que se puede demostrar está todo en la vida. Es decir, todo lo que podemos demostrar pertenece a esta zona. ¿Cuál es esta zona? La de una vida en degradación. Luego todo lo que yo puedo demostrar está en la zona de la vida, que es una vida en degradación. Después de la muerte hay algo. Si hay algo, por principio no lo podré demostrar, porque si hay algo después de la muerte, es algo más allá de la muerte, es decir, algo que no muere. Y por tanto que no está en degradación. Y por tanto que no pertenece a las zonas que yo conozco de descomposición. Desde esta zona, desde esta vertical para acá, que es la vida donde estamos nosotros, las cosas son queridas y las cosas son conocidas. Sabemos que hay cosas y gozamos de cosas y no queremos perder las cosas que gozamos. Y cuando pensamos en la muerte, después de la otra, de la vertical, estamos diciendo, bueno, sea lo que sea la muerte, lo cierto es que no se puede demostrar. Y por eso decimos, yo tengo amigos, tendré amigos en la muerte. Yo tengo sol, tendré sol en la muerte. Y digo que hay una angustia vital porque no queda nada claro. Es que además hay una angustia vital fundamental y es que no solo no queda nada claro, es que la pregunta vale en total. Es que hay algo después de la muerte. Y he dicho que ahora no vamos a demostrar si hay o no hay. Sí que interesa recordar que cuando se va de la vida a la muerte, se va desde cosas que se quieren y se conocen a cosas que no se quieren porque no se conocen. Decían los medievales, los escolásticos, Neil Bolitum, quien recognito. No se puede querer una cosa que no se conoce. Usted está enamorado de un japonés, si no lo conoce, no, no puede ser. Uno puede amar a todos los japoneses, pero enamorarse, querer de verdad a una persona, si no la conoces, no puedes amarla. Pero después de la muerte no conocemos la situación que hay, por tanto no la podemos amar. Digamos, por tanto, que la primera impresión de la vida es que es una vida que se degrada, eso es verdad, una vida que camina hacia la muerte, la fecha lo dice muy claro, la vida es caminar hacia la muerte y caminar de lo conocido a lo desconocido. Y lo desconocido siempre impone respeto. Pero sí que podemos meditar otra cosa y es que, ¿qué es esto conocido y cómo es conocido esto? Las cosas que conocemos y, sobre todo, las cosas que planificamos, salgaba la última parte. Esta vida además planifica. No solamente conocemos las cosas, es que planificamos. Yo puedo planificar un viaje para mañana, puedo planificar una fiesta, una alegría que me quiero dar mañana, un banquete, lo que sea, y quién se hace ver a planificar para después ya que la vida. Así que esta vida son cosas que queremos, cosas que conocemos, cosas que de alguna forma dependen de nosotros y las planificamos. Mientras avanzamos en la vida, ¡qué curioso! Cada vez nos damos cuenta de que las cosas que queremos, que conocemos y que planificamos, se degradan, es decir, pierden altura y pierden cualidades. Ir hacia la muerte es bajar de categoría las cosas. Si esto se sienta así, diríamos que la vida empieza con una grande ilusión, cada vez más va a ser puntual, encerrándose en el ángulo hasta que llega el punto de la muerte en la cual, en este punto, las ilusiones se reducen a la muerte. Bien, si esto es así y uno lo siente así, está claro que, primer punto, ir por la vida y avanzar hacia la muerte es un despedirse constante de la vida y una tristeza creciente de la vida. Todo aquello que cuando tenías 15 o 20 o 30 años eran planes, eran amores y eran conocimientos, cada vez más, sobre todo a la muerte, a los 60, a los 70, a los 80, la cosa se degrada más. Cada vez tienes más, tienes menos cualidades, cada vez tienes menos capacidades y cada vez eres menos capaz de planificar. Digamos pues, que si no somos tontos y en vez de cerrar los ojos a la realidad como hacemos en la vida, nos abrimos de verdad, el ir por la vida es un triste espectáculo, es ir perdiendo facultad. Y todos hemos visto en nuestra propia familia, gente brillantísima, que en los 10 o 20 últimos años de su vida son el espectáculo de una tristeza degradada. Ni ven, ni oyen, ni piensan, son torpes, se tropiezan, molestan, hablan, cansan, llegas a desear que desaparecen. Es el espectáculo de la vida humana. Pero es bueno que uno abra los ojos, porque si no, vamos engañándonos. Eso lo vimos también el otro día. Como resulta que la gente desahuciada la solemos aislar en un rincón de la familia o en un hospital, donde la gente mayor va muriendo poco a poco, nosotros entre tanto nos consolamos y cerramos los ojos de la realidad. Esto que le pasa a mi padre, le pasa a mi padre. Pero yo no pienso que dentro de 30 años no puede pasar. En realidad, la sociedad de hoy cierra los ojos a la muerte. Y al cerrarlos a la muerte, no los abre a la vida. Porque como la muerte es la que te avisa de que lo que le pasa a tu padre te va a pasar a ti, tú vas engañado, como no has visto morir a tu padre, ni has visto el espectáculo degradante de tu padre que muere, tú vas pensando, yo seré así toda la vida. Sé que me voy a morir, pero, y vas, esto es importante. ¿Por qué? Supere que en primer lugar, aquel que se cierra, que se cierra los ojos a la muerte, los tiene abiertos sobre la vida, pero equivocadamente. Como si las cosas que tiene la vida, en primer lugar, hubiesen de durar siempre, y eso no es verdad. Lo que pasa es que no lo decimos porque molesta, y nos molesta. Las cosas que tenemos ahora mismo no han de durar siempre. Cuando hayan pasado 50 años, si en esta sala hay gente, no seremos la mayoría de nosotros, dentro de la vida. Esto suena mal. Suena mal por mala preparación, por lo que hemos de ver justamente, en este día y el último que nos queda. Cerramos los ojos a la realidad. Y por esto, al olvidar, al perder de vista la muerte, perdemos de vista que, primero, la vida, las cosas que tenemos y lo que somos en la vida, no va a durar para siempre. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que las cosas que tenemos y disfrutamos en la vida, no tienen un valor definitivo. Yo tengo un cuerpo, ¿cuánto año me va a durar? Póngalo largo, 500. Pero más, ¿no? No, más, ¿no? No, más. Yo tengo, ¿qué te voy a cantar? Soy un cantante de buena voz. ¿Cuánto me va a durar? 500 años. Yo tengo unos hijos que me adoran. ¿Cuánto me van a durar? 500 años. No nos equivocamos. Ciertamente no nos equivocamos. Y por lo que quiera. Y de golpe, ¿te das cuenta? Entonces, habría que entender de una vez que abrir los ojos a la realidad, no para ser pesimistas, que ahora entramos en el tema, es decir, o sea que esto que es la vida y que gozamos y que yo quiero y conozco y planifico. Estas cosas son, en primer lugar, no duraderas, no definitivas. Y además van degradándose, van perdiendo altura. Ciertamente terminarán. Hemos puesto 500 años para asegurar. O sea que hay un fenómeno aquí dentro, luego nos desmienta. Pero 500 años, como sea un matusalén, no duramos. Qué triste. No triste, no, porque justamente, vamos a ver, este ángulo que se abría en la plenitud de la vida, creo que a partir de una edad, la que sea, se va cerrando y de forma que cada vez oyes menos y ves menos y comes menos y amas menos y disfrutas menos, se abre los ojos a subir la pregunta. Y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Y ahí llegó Heidegger, ¿qué sentido tiene la vida? ¿A dónde se dirige la vida? ¿Cuál es el fin de la vida? Y contesta brutal, la muerte. ¿No lo crees? Discútenlo. Discútenlo. El final de la vida es la muerte. Por eso el ser, y sobre todo el hombre, es un ser para la muerte. Para la muerte. El para es final, ¿eh? Es decir que todo esto va para esta línea. La vida va hacia acá. Y eso se llama la muerte. Bueno, la vida es hacia o para la muerte. ¿Lugar a dónde? Entonces, ¿qué es la vida? Un caminar hacia la muerte. ¿En dónde termina la vida? En la muerte. Pero, noten que estamos preguntando sobre una experiencia sobre la cual hemos hecho una selección que no debemos hacer, ¿eh? O sea que el hecho de que yo sea tan feliz en las fiestas tiene como meta la muerte. ¡Qué brutal! El hecho de que yo procree hijos tiene como meta la muerte. ¡Qué horrible! El hecho de que yo, yo que sé, disfrute tanto comiendo, tiene como meta la muerte. Yo creo que aquí hay una selección muy mal hecha. Tú estás diciendo, estas fiestas tan felices, tan totales, tan definitivas que yo organizo, terminan en la muerte. Aquí has hecho una selección. No hay ninguna fiesta que sea totalmente feliz. Es decir, que cuando la vida termina en la muerte, lo que termina en la muerte es una vida destinada a la muerte. O, si se quiere, cualquier acto de los que hemos consignado ahora, lleva dentro de sí la muerte. Tú tienes unos hijos y dices, y vendrá un día en que no habrá estos hijos. Es que estos hijos no son para vivir toda la vida. Para vivir, es decir, para vivir indefinidamente. Es que las fiestas que tú estás gozando son unas fiestas que tú quisieras que fueran definitivas, pero no lo son, ni lo pueden ser. Si te dijeran ahora mismo, tú vas a vivir 500 años, seguramente, lo que pasa no te lo imaginas, pero te condenen a vivir 500 años, posiblemente te crearían un problema muy serio, con el cual tú nunca has pensado. Y, desde luego, si alguien nos dijera que la humanidad de hoy ha llegado tan adelante, que va a vivir un millón de años la humanidad de hoy, a lo mejor no nos crearían problemas evidentes a nosotros, pero crearían problemas evidentes a la humanidad. Si todos los que estamos en la Tierra hemos de vivir un millón de años, solo será a condición de que no procreemos, pues no lo cabríamos ser. O sea, a condición de que no alarguemos la vida en ser. Es decir, que la vida no se puede tomar en consideración seria, de forma que seleccionemos solamente lo bueno de la vida, como hacemos con los recuerdos, y creamos que la vida es solo lo bueno de la vida. Lo bueno de la vida es que la vida es efímera. Lo que hace que las cosas sean buenas es que algún día termina, porque las cosas que se alargan mucho terminan en rutina y no agradan. Y no lo pensamos suficiente. Sí, sí. Lo peor es una repetición. Oye, todo el mundo dice que lo mejor de la vida, por lo menos una vez, es enamorarse. Pues vean el espectáculo que sucedió hoy en día. Todo el mundo se enamora y todo el mundo se desenamora. Rutina. Bueno, a ver, una equivocación. Es rutina. Sí, sí, sí. Ya decía Ortega, gallina cada día, cansa. Ellos dicen, cansa. Pero es importante porque son las primeras veces en que un hombre reflexiona, como siempre ha sido muy dado, a seleccionar como hace con los recuerdos. Ustedes recuerdan su infancia. Los que la recuerdan, ¡qué feliz era yo! ¿Verdad? Tú fuiste feliz al rato, te las botetadas de tu padre. Tú no te lo quita nadie, ¿eh? Y el día que te dejaron encerrado en casa, no te lo quita nadie. Lo que pasa es que el recuerdo es un colador maravilloso que solamente deja pasar lo bueno, el recuerdo. Que lo bueno, esto es una autodefensa muy buena. Figúrense ustedes que fuera al revés. Que el recuerdo nos conservara lo malo. Estás saturado. Si tú recordaras perfectamente ahora todo lo malo que te pasó en la infancia, en la pubertad, en los estudios, gracias a Dios, ¡qué buena es la naturaleza! El colador que llevamos dentro, aparta lo malo y conserva lo malo. Y decimos, yo fui feliz en la infancia normal, ¡qué adolescencia! Y cómo corría yo por el bosque, ¡qué hombre deletaba! Recuerda lo bueno de la adolescencia. Pero las noches que llegabas tarde y que había ser bonita, se quedó. Sí, sí, eso es. Bien, pues, hacemos la nueva selección en la vida. Recordamos en momentos de la vida lo bueno de la vida. Pero sin darnos cuenta de que lo bueno de la vida tiene de bueno, que es efímero. Las buenas fiestas, si terminan a punto, dejan buen gusto. Si terminan tarde, dejan mal gusto. Los amigos, que todos echamos de menos, yo no sé si les va a pasar a ustedes, hay amigos que no los ves nunca, y de golpe se trasladan a tu tía. Y te los encuentras hasta en la sopa. Con los amigos que éramos, el animal que viene a parar aquí y me ha cansado. A fastidiar la misma. No lo pensamos nada. No lo pensamos. Lo mejor que tienen las cosas de la vida es que sabemos que no duran siempre. Las buenas, las malas, también. Muy bien que no duren siempre. Pero las buenas tienen la ventaja de no durar siempre. Porque las cosas buenas al final nos cansan. Y entonces, si no la preguntas. Entonces, ¿qué es lo que muere en la muerte? Una vida que lo que tiene de bueno es que no es perdurable. Eso es todo. Y por eso, cuando uno se acerca a la muerte y sobre todo uno acompaña al moribundo hacia esta zona de misterio que vimos el otro día y que ahora veremos desde otro ángulo, cuando uno acompaña, lo que ha de saber y ha de haber pensado muchas veces en la vida es el favor que se nos hace de recordar las cosas buenas y saber que las cosas son buenas en cuanto que alguna vez en la vida termina. Y que por tanto, terminar la vida que llamamos morir, esto que llamamos morir, no es más que la muerte, el lugar donde termina una vida que termina. Porque lo que yo deseo es una vida que no termine. Ah, esta termina. Y además, la vida que termina, termina. Lo malo sería que una vida que termina no terminara. Uy, pero una contraposición insoportable, claro. Esta vida que termina, gracias a Dios, termina. Así que habría que empezar a aprender, espero que el año que viene tengamos tiempo, a aprender a vivir como dice Cicerón. Cicerón, desde antes de Cristo. Tiene un libro de Senectute, desde la Paganina, no es cristiano. Cicerón no pudo serlo, mucho menos. Y ya ve el esplendor de la vejez. Pero Occidente, como somos humanistas y adoradores de lo humano y de la carne florida y espléndida, vemos el hombre hasta los 50 años, si es que aguanta bien, después de los 50 años, la descomposición. Y Cicerón ve lo contrario, ve que el hombre, yo lo dije el otro día, que era una persona muy bonita, ¿no? Los viejos oyen mal, y dicen, claro, porque ya tienen oído lo que tenían que oír, para que quieran. Los viejos ven mal, lo que tienen visto, lo que tenían que oír. Claro, cuando tienes un instrumento, un, yo que sé, un punzón para hacer escultura, ¿no? Cuando termina la estatua o la figura que tenías que hacer, el punzón ya se embota y lo tiras. ¿Y por qué tienes el punzón? Pues se embota. ¿Y por qué se embota? Pues ya termino. El anciano de 60 años ya siente poco, le toca la piel y no le tiendas, ya, ya, no vibra su piel, porque ya ha vibrado. Oye, y además camina mal, si ya lo tiene todo caminado, que esto es brutal. No es brutal, no, es la sinceridad de la vida, porque aquí nace, como digo que vamos a ver, una vez que uno se acostumbra a ver las cosas así, aquí nace, en este punto, o punto de la muerte, nace la grandeza justamente del hombre. Acuérdense que Heidegger decía siempre, una vez que había hecho aquella fórmula, que no sé cuándo decidió de ser muy joven, porque siempre dijo lo mismo, el hombre es un ser para la muerte, sains un todes. Pero decía siempre, el hombre es un ser para la muerte, y esta es su grandeza. Porque solamente en el momento de la muerte, es decir, en el cual el tiempo y el espacio se diluyen, y después vino Einstein, que es posterior, y dijo que el tiempo y el espacio es creacional, más allá de la creación, más allá de la vida, no hay tiempo, pues decía Heidegger, cuando llega el momento del terminal de la vida, o principio de la muerte, en el momento en que el tiempo y el espacio se hacen infinitos, lo cual quiere decir que no son tiempo ni espacio. En ese momento, en esta dimensión sin dimensión, y en este tiempo sin tiempo, toda la historia de cada hombre, toda la vida, toda la historia de cada hombre, se pone de pie en una dimensión sin tiempo y sin espacio, es decir, para la eternidad, para siempre. Por tanto, el hombre que ha venido caminando 80 años, solamente llega a saber quién es de verdad, y a gozar de verdad lo que es en el momento en que no hay espacio ni tiempo, que llamamos la muerte. Es decir, que mientras el hombre está en el tiempo y en el espacio, no es él, se está haciendo. Y cuando muere, no se está haciendo, es él. Luego, el hombre que no ha muerto, no es él. Modesto aparte. Los que estamos vivos, no somos nosotros. Yo no soy yo, lo dice siempre él, yo no soy yo. Yo quiero ser yo. Yo soy un yo que no soy yo, pero camino a ser yo. Es eso. Pero mientras yo estoy en la vida, camino a ser yo. Y para ser yo se me dan todos los instrumentos. Por ejemplo, los sentidos, los ojos, los oídos. Y se me dan el mundo y las relaciones en el mundo para que yo me logre. Pero en la medida en que me voy logrando, los instrumentos van decayendo. Cuanto más yo he llegado a ver lo que tenía que ver, más me fallan los ojos. Cuando he llegado a sentir lo que tenía que sentir, más me falla el tacto o el sentido. Cuanto más tengo oído lo que tenía que oír, más me fallan los oídos. Los instrumentos envejecen. Pero no porque envejecen, que es lo que pensamos. Envejecen, desgraciadamente, pero no lo pasan los años, envejecen. No, no. Envejecen por el esfuerzo hecho. Y si no es por el esfuerzo hecho, lo siento porque el esfuerzo te dice, eres un vago y un animalito. Esto es otro tema que también tiene importancia, porque el hombre puede comportarse como un animal. Y puede suceder que un hombre envejezca como los animales. Y eso es muy triste. Lo cual no quiere decir que los animales no tengan que ver después de la muerte, que tienen que ver también. Pero si lo decimos así, se entiende, ¿verdad? Uno puede envejecer como los animales. Desgraciadamente, tengo 50 años. Como le diría el mudo igual. Desgraciadamente, tengo 50 años. Cambio al hombre es aquel que puede envejecer como hombre. Y dirá, desgraciadamente, le dirá, tengo 50 años. Lo cual quiere decir que no tengo el brillo de los 30, pero tengo 50 años. Y cuando tenía el brillo de los 30, solamente tenía 30. No soy un animal. Y que es mejor. Y cuando tengo 80, no tengo ni siquiera la ilusión de los 50. Sí, no la tengo. Pero tengo 80. Es decir, estoy cada vez más a punto de ser el que yo quiero ser. Porque yo solamente logro ser el que quiero ser cuando estoy fuera de tiempo y espacio. Y mientras estoy en el tiempo y espacio desde esta vida, yo voy siendo lo que quiero ser. Pero no lo soy. Vendrá un día en que yo, con inmensa alegría, me constataré, me tocaré y diré, ahora soy yo. En este momento habré muerto. Por eso el hombre es un ser para la muerte. Porque lo más glorioso que le puede pasar al hombre es morir. Así, sí. Porque lo más grande que puede ser el hombre es pasar de lo que no es a lo que es. Pasar de buscar ser lo que quiere ser a lograr ser lo que quiere ser. Y esto es la muerte. Por tanto, habría que decir que la muerte tiene un mal nombre. ¿Verdad que sí? El fan a todos los viejos tiene un mal nombre. Menos mal que Freud, no hace mucho tiempo, hace pocos años que murió Freud, en el 39, decía que los dos grandes impulsos de la vida, positivos los dos, son eros y sámatos. El amor y la muerte. Y la muerte. Es el impulso de la vida. A eso apuntamos en este curso. Recordar que la vida, que es un amanecer cuando nacemos, cobra impulso del morir. Y no lo sabemos. Y quiero terminar. Esto lo dije el otro día, pero lo vemos desde otro lado, desde aquí. Esto se llama el punto final. ¿Qué es el punto final? Para Aristóteles la causa final, es la última, la final. Pero la primera, pongamos un ejemplo que es fácil de entender. Tú quieres hacerte una vivienda y te compras un solar y después haces unos planos, compras un arquitecto, unos constructores y al final haces la casa y al final haces el punto. Cuando tú compraste el solar donde ibas a hacer la casa, ¿qué es lo que querías? Vivir en la casa. ¿Y qué es vivir en la casa? Lo último que logras. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Primero compras el solar y después haces la casa. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Los otros momentos de la vida o de la actividad. Pongo otro ejemplo más fácil. Usted se ha propuesto ganar unas oposiciones y hacer oposiciones a lo que sea. Y para las oposiciones lo está estudiando usted tres o cuatro horas al día, además de la vida. Desde que estás preparando las oposiciones no hay quien te aguante. Ustedes se han dado cuenta. Ese señor está mirando un futuro. Las oposiciones no han venido todavía y está trabajando para un futuro. Y ese futuro le está influyendo. Un futuro que no es nada, a lo mejor no las ganan las oposiciones. Un futuro que no es nada le está influyendo de tal manera que le ha cambiado toda la vida en su hogar de forma que la mujer ya no la aguanta más. Un futuro que va a venir. Es lo primero que proyectas y lo último que logras. El futuro es capaz de cambiar una vida. Los estudiantes no suelen gustar a nadie estudiar. Pero los estudiantes no aguantan, bueno, cinco, ocho años de bachillerato más cinco años de carrera. ¿Para qué? Para una carrera. Para que aguantan doce años para una carrera. La carrera que no tienen pero que quieren tener incluye en toda su vida. El niño empieza a los seis años a levantarse a las siete de la mañana para ser ingeniero al cabo de veinte años. Una cosa que será realidad al cabo de veinte años está cambiando la vida del niño. Pues no, el niño se levantaría a las siete. Ni comería, ni desayunaría a las siete y media. Ni se compraría un bar y para ir al colegio. Ni se, ni se, ni se. Si no ha llegado de lo que hace el niño. Si no apuntara a tener una carrera a los veinticinco años. Y esta carrera que no existe y que tantas veinticinco años para tenerla ya está cambiando toda la vida del niño. El punto final es el punto de tal dinámica que puede tergiversar, conmover y remover todo un programa vital. Esto es importante para ti. Si el papá prepara al niño para ingeniero, y para que sea ingeniero le ordena toda la vida de bachillerato este infierno de estudios, en vistas a que sea ingeniero. Supongamos que el niño tuviera intuición y fuera tan listo como su padre, el niño a los seis años se pondría a estudiar como un loco lleno de ilusión por la carrera de ingeniero que va a tener los veinticinco años. Es decir que veinticinco años que le faltan al niño, pueden llenar de alegría y de ilusión todo lo que está haciendo en este momento. Si llegáramos a entender lo que sucede o algo de lo que sucede aquí en la muerte y en la causa final, es muy posible que esta causa final, conocida, conmoviera y removiera hasta los fondos en la postura de toda nuestra vida. Una vez que hemos eliminado la muerte de la vida, hemos arrinconado la cara de la muerte y no queremos ver morir a nadie, ni hablamos de la muerte, ni siquiera en los funerales nos acercamos demasiado para no contaminarnos. Con la muerte está claro que esta causa final que está aquí, llena de densidad y de fuerza, mucho más que el final de una carrera, esta cara no incluye en la vida. Y por esto, cuando la muerte es eliminada, la vida adquiere un sentido absoluto. Y ahí está la dificultad que tenemos para envejecer y para acompañar hasta decir adiós. Claro, si yo no sé nada de la muerte y la ignoro, sé que me moriré, pero desgraciadamente, qué pena, no puedo evitarla, pero mejor no pensar en ello. De todas formas, vendrá la muerte tan triste como es. ¿Quién era aquel Diego Protágoras que decía, la muerte es una ilusión? No, no, no tenemos nada que ver con ella. Si ustedes quieren tranquilizarse, me dicen, Protágoras dice, la muerte no es nada. Cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella está, yo no estoy. ¿De qué te asustas? Nunca la verás a la muerte, nunca la verás. Pero cuando venga, tú ya no estarás. Y cuando estás, es que no viene. No la verás nunca. ¿De qué hablas? Y es verdad, es una broma filosófica, pero es una buena broma, porque sí que hace pensar que en la muerte hay algo que no nos atrevemos a desvelar. Y que como no nos atrevemos a desvelar, pues la alejamos de nosotros y la arrinconamos. Con lo cual digo que, ya que la muerte no es conocida, o es negada, o es aceptada, pero como algo inevitable, como de todas formas me voy a morir, ¿para qué voy a pensar ahora en ello? Ya me pillará. Cuando me pille, entonces, esto se va abajo y esto adquiere un valor absoluto. Hoy estamos en este momento en una afirmación de lo material de la vida. Un valor absoluto. La vida es lo más grande que hay. Cuando alguien se muere, ¿qué decimos? Pobrecito. Y en este pobrecito estamos pensando, ya no podrá disfrutar de la música como le gustaba. Ya no podrá disfrutar de su mujer, porque ya no. Ya no podrá disfrutar de sus hijos, porque ya no los verá. Ya no podrá disfrutar de este sol y estas tardes de primavera, ya no podrá. No podrá salir de casa como le gustaba él, con su perro, ya no. Cuando decimos pobrecito, estamos pensando, se ha hundido todo. Afirmación que viene a continuación. La vida es el valor supremo. Esto se dice siempre. Esto lo decimos nosotros. El hombre primitivo no lo sabía. Ni lo dijo nunca. Porque sabía más que nosotros. Es una burrata. La vida no es un valor supremo. Cuando la muerte se desconoce, sí. O cuando se niega. Pero encima es un valor supremo. La vida es una cosa que hay que dar. Se da. Hay quien da la vida por sus hijos. Y lo admiramos. Ah, pues no es un valor supremo. Los hijos son antes. Hay quien da la vida por un amigo. O no. Y lo admiramos. Entonces la vida no es un valor supremo. La amistad es antes. Hay quien da la vida por Dios. Pensando en los mártires, por ejemplo. Pues no da la vida. Es un valor supremo. Es que no. Es un valor supremo. Ni siquiera la vida de uno. No solo que la vida yo la puedo dar por mi padre o por mi hijo o por mi esposa o por quien sea. Claro que sí. Y me llamarán héroes y la doy además. Es decir, que aunque la gente dice que la vida es un valor supremo, entiende que hay momentos en que la vida no es un valor supremo, sino que hay valores superiores a la vida. Por ejemplo, la amistad. Por ejemplo, la fidelidad a la patria. Por ejemplo, lo que tú quieras llamar. Pero digo que cuando uno entiende que la vida es para darla. Esta es la mejor forma. La vida es para ser dada. Uno se puede preguntar para sí mismo. Hombre, y si hay momentos en que la vida no es el valor supremo y yo hago un heroísmo. Al dar la vida por mi hijo que se está ahogando, yo me tiro al mar con peligro de matarme yo y salvar a mi hijo. Y la gente me llama a él. O si yo puedo dar la vida por la patria, o puedo dar la vida por un ideal, o puedo dar la vida por la familia, y la gente me ha mirado. No será que el sentido de la vida justamente es ser dada, entregarla. Por ejemplo, para mí mismo. Es que en la medida en que yo voy tanto mi vida, me acerco a mi vida. No será que la vida está hecha para ser dada a la vida. Traducido. No será que una vida que termina está hecha para ser dada en el altar de una vida que no termina. Y ahí aparece la muerte. No solamente, por tanto, la vida es valor supremo cuando se da por los demás, sino que cuando se da y se invierte por uno mismo. Pero para eso se necesita tener la situación de la muerte que vimos el otro día y que volveremos a ver todavía. La muerte es un punto final. Y un punto final, ser para la muerte de Heidegger, un punto final que determina desde el final, que no se ha realizado, todo el caminar de una vida. O sea, como el ideal de hacerte un chalet, determina ya los años, mientras mantienes el chalet, de comprar, de hacer un proyecto, etc. La muerte, si se elimina, no determina nada de la vida. La vida se queda en valor supremo y al agostarse nos duele. Porque como no hay más valor que la vida y yo la pierdo muriéndome, lo pierdo todo. Y ahí estamos. Esto es un materialismo actual. En cambio, si yo considero la muerte y veo que la muerte es el lugar de la totalidad y es la finalidad desde la cual yo he de orientar mi vida, y pienso que la muerte es una finalidad en la cual yo me logro, está claro que entonces no me importa dar y entregar los años de mi vida. ¿Qué pasa para verme logrado en una vida que no pasa? Así que la muerte ingresada en la vida es la que da sentido y explicación a la vida. Por eso, cuando uno se siente caminar hacia la muerte, puede decirlo así, pero habría que invertir los términos. Cuando uno envejece es que se siente caminar hacia la vida, es que ya siente el rumor del agua de la vida que no termina mientras se le termina la vida. No llamemos muerte, sino sánatos o eros al final. O al revés, la muerte es aquel lugar de la realización total que cuanto más uno se acerca a ella, más llena de sentido la vida. Y por esto los sentidos de la vida van perdiendo fuerza en la medida en que el sentido total de la vida, que es la vida definitiva, va empatando, cuando no por cerca mía, la vida o la muerte que se viene acercando desde la vida al acto trascendental. Sabido esto, suceden dos cosas. Primero, que uno camina hacia la muerte sabiendo lo que hace y lleno de ilusión, puesto que en la muerte se da todo lo que se da en la vida hasta el infinito. Ya lo vio Patón. Patón decía, estamos en la cueva, en la caverna. Y hablamos de luz. Por el recuerdo que tenemos de una luz que vimos en otra dimensión y que es la verdadera. Y hablamos de vida aquí en la vida. Por el recuerdo de una vida, el recuerdo es un recuerdo de futuro. El recuerdo de una vida que ya hemos gozado o que sabemos que hemos de gozar. Es decir, que habría que inventar los términos. Llamamos vida a una vida que no es vida en nombre de una vida que esperamos que sea vida. Llamamos amor a una cosa que no es amor en nombre de un amor que será verdadero y que esperamos en la muerte. Llamamos luz a una cosa que no es luz, pero en nombre de una cosa que es luz y que está en la muerte y que esperamos gozar definitivamente en la muerte. Y así la amistad, y así la alegría, y así la fiesta y así la felicidad. Es decir, que habría que cambiar el diccionario. Todas las palabras sustantivas que tenemos aquí en la vida, en nuestro diccionario, no son más que reflejos adjetivos de los sustantivos que no están aquí, sino en la otra parte, en lo que llamamos muerte. Y por eso, Platón terminaba con una pregunta y decía, no será que hay que invertir. No será que cuando vivimos, morimos. Y cuando morimos, vivimos. Jesús Platón, 400 años antes de Cristo, ya está bien dicho. No será que cuando vivimos, morimos. Y cuando morimos, vivimos. Claro, cuando vivimos, se nos mueren las cosas entre las manos. Y cuando morimos, la vida acude de golpe, torrencialmente, a nuestra vida de forma definitiva. Decía que sabiendo esto, uno camina hacia la vida, lleno de luz, porque sabe que aquí se da la realidad. Y por otra parte, está capacitado para acompañar serenamente a los que mueren. Porque si tú te pones al lado, con mucho cariño, de un pobre hombre que muere, lamentando su desgracia, él lo nota. Él sabe que tú estás a su lado, lamentando su desgracia. No, no es forma de acompañar. Él, aunque tú no se lo digas, no, ya dije el otro día que no hay palabras para decirlo, no, no se puede decir, si tú estás acompañando a un moribundo, alegrándote, lleno de esperanza, porque sabes que dentro de pocos momentos estará en la totalidad de sí mismo, el honor no se puede hacer, es hacer la hipocresía de decir, yo acompaño a un moribundo hasta que muere, y le acompaño en su desgracia. Es un desgracia, es un desgraciado hecho de acompañar. Lo nota el moribundo, porque tenemos el que los ator de piel no ven y oyen, pero todo su ser está destapado, todo, y lo siento. Y saben los que se mueren, quiénes son los que les acompañan y los que no les acompañan. Saben perfectamente lo que no se puede hacer, y es lo que intentamos hacer en estos cursos, es que uno acompañe al que se muere por amistad, por cariño, por amor, por un amor inmenso, pero lamentando el triste estado del moribundo. Eso no se puede hacer, es un atraco, no se debe hacer, aléjate. Si piensas esto, aléjate del moribundo, porque le estás ofendiendo, le haces daño, él lo percibe, lo percibe. Y lo percibe también, y ama tanto, está en noble el moribundo, recuerden a Kribler-Ross, que si el moribundo sabe que tú estás en esa tesitura de tristeza y de que lamentas su estado, él, para no molestarte a ti, el que muere, para no molestarte a ti, te hará entender que no sabe que se muere. Eso lo hacen todos los, a un dos de accidente, en un instante. Aceptan la muerte, y si los de cerca no quieren aceptarla, no dicen nada. Y los vivos decimos, qué feliz, se ha ido sin enterarse. Vamos, será nadie sin enterarse. Nadie, se enteran de verdad, se enteran tanto, que todas las enteradas tuyas de toda tu vida, no tienen la dimensión de la enterada de él en el momento de morir. Así que, celebrar la muerte, como celebrar la nuestra, pero para esto hace cambio, hace falta un cambio radical de mentalidad. Lo tengo que decir. Muchas gracias a ser próximos días. Gracias.